Si tú eres del tipo de personas con una iguana en el hombro como mascota, o simplemente no puedes vivir sin un adorable monito, lo más probable es que te gusten las mascotas exóticas. El comercio de mascotas exóticas es global e incluye muchos animales lindos e interesantes. Por supuesto, no todo lo disponible es necesariamente una buena mascota. Algunos son increíblemente difíciles de cuidar, mientras que otros son simplemente peligrosos. Estos 10 animales pueden haberte parecido una buena idea al principio y hay lugares donde puedes tenerlos, pero absolutamente no deberías. Hoy te presentamos las 10 mejores mascotas exóticas que puedes comprar, pero probablemente no deberías. Número 10. Perros de la pradera. Los perros de la pradera son roedores adorables que se encuentran en las grandes llanuras de los Estados Unidos. A menudo se les ve parados, fuera de sus madrigueras como vigilantes de depredadores. Los perritos de las praderas son un tipo de ardilla terrestre, aunque no tienen colas largas y tupidas. De todos modos, son pequeños animales lindos, por lo que muchas personas los han adoptado como mascotas. Esto es probablemente lo peor que puede hacer, pero no por los posibles daños a su hogar. Los perros de la pradera son criaturas sociales que viven en grupos familiares de entre 15 y 26 individuos. Estos grupos se llaman pueblos y pueden abarcar un área grande. Dentro de sus grupos, los perritos de las praderas realizan acicalamiento y contacto oral llamado besos. Privar a un perrito de las praderas de su grupo social significa que tendrás que ocupar el lugar de decenas de perritos de las praderas. Tomar uno como mascota significa que tendrás que pasar varias horas cada día acicalando y cuidando a tu perrito de las praderas. Esto puede ser divertido al principio, pero eventualmente la pequeña bola de pelo te verá cada vez menos. En la mayoría de las situaciones, algunas personas han acogido perros de la pradera y se las han arreglado para cuidarlos adecuadamente. Sin embargo, se recomienda tomar más de uno. Cuidarlos es difícil y requiere mucho tiempo, por lo que mantener a estos animales es una responsabilidad que pocos pueden cumplir. En última instancia, es mucho mejor dejarlos solos y observarlos desde lejos. Número 9. Zorros Fennec. Los zorros Fennec son uno de los pocos zorros que se toman como mascotas y son más conocidos por sus grandes orejas. Son los más pequeños de todos los cánidos, pesando menos de 3 libras. Sus orejas grandes, tamaño pequeño y características adorables los hacen deseables como mascotas. Aún así, debes saber en qué te estás metiendo si adoptas uno. Los zorros Fennec son crepusculares por naturaleza, por lo que son más activos durante el crepúsculo. También les encanta cavar y se sabe que crean grandes agujeros en busca de insectos para comer. Es ilegal poseer zorros Fennec en la mayoría de los lugares, por lo que querrá consultar con las leyes locales para asegurarse de que puede tener uno. Si superas ese obstáculo, deberás alimentar a tu mascota de manera adecuada y la comida regular para perros no será suficiente. Puede convertirse en una gran parte de su dieta, pero necesitarán más. Tienes que complementar su dieta con frutas frescas, verduras y roedores recién sacrificados. Vivirán más tiempo en cautiverio, 14 años en lugar de 10, pero requieren mucha atención especializada y alojamiento. No deben adoptarse a la ligera, así que investigue y prepárese en consecuencias y insiste en tener uno. Número 8. Cervales. Un cerval es una especie de gato salvaje que se encuentra en las regiones no tropicales de África. Evolucionaron para tener las patas más largas que cualquier gato, en relación con el tamaño del cuerpo, y a menudo tienen un pelaje amarillo dorado. Son animales hermosos, y aunque se parecen un poco a un gato domesticado, no es eso lo que son. Algunos gatos cervales han sido domesticados, pero no son una especie domesticada. A pesar de esto, han ocupado un lugar en la historia humana durante bastante tiempo. Su representación se ha encontrado en el arte egipcio de 4.000 años de antigüedad. Nubia los regalaba a menudo, pero hoy en día forman parte del comercio de mascotas exóticas. Los cervales son ilegales en muchos lugares, pero algunas partes del mundo los aceptan como mascotas. El mayor problema de tenerlos como mascotas es que la gente piensa en ellos como una especie de gato exótico. En cierto modo, lo son y no lo son, pero la mayor diferencia entre los dos es la necesidad del cerval de una gran área para explorar y cazar. No van a estar contentos sentados en una cama en tu apartamento. Estos animales necesitan estirar esas piernas largas. Requieren dietas especiales caras y a menudo necesitan atención veterinaria especializada. También marcan su territorio y no se adaptan bien a las cajas de arena. En última instancia, es mucho mejor adoptar un gato doméstico estándar y dejar a los silvestres en su entorno natural. Número 7. Carpinchos o capibara. El carpincho es la especie de roedor más grande y se parece mucho a un conejillo de indias gigante. Como todo en esta lista, son animales lindos y fascinantes que pueden ser adoptados como mascotas. Por supuesto, están en esta lista y debes evitar adoptarlos por varias razones. Al igual que los perros de las praderas, los carpinchos son criaturas sociales y por lo general, se mueven en grupos de 100 individuos. Algunos viven en grupos más pequeños, pero nunca están solos y nunca se les debe dejar solos. Cuando piensan en roedores, las personas tienden a imaginar ratones u otros animales pequeños, pero estos tipos pueden crecer hasta dos pies de altura, 0,6 metros y pesar 170 libras. 77 kilogramos. Eso es significativamente más grande que la mayoría de los perros, y debido a que estos son animales sociales, no puedes quedarte con uno solo. Vas a necesitar varios. Los carpinchos son legales en muy pocos lugares y si los mantienes, necesitarás mucho espacio. Necesitarán una piscina de agua estancada y alrededor de 3,6 a 6 metros de espacio por par de carpinchos. Pueden ser lindos, pero mantenerlos como mascotas es costoso, desafiante y desaconsejable. Número 6. Quincajos. Los quincajos, también conocidos como osos de miel, son pequeños mamíferos frugívoros nativos de América Central y del Sur. Están relacionados con los mapaches y aunque se parecen un poco a los primates, no están relacionados con ellos. Viven en los árboles y son nocturnos, por lo que no interactúan con las personas en la naturaleza. Son cazados en su hábitat natural para la industria de mascotas exóticas, aunque puede ser difícil comprar uno. Aún así, puedes tener quincajos como mascotas en algunas partes del mundo, pero como todo en esta lista, no deberías hacerlo a menos que tengas mucho tiempo, dinero y espacio. Los quincajos se pueden tener como mascotas, pero rara vez se los considera mansos. Tienden a arañar y morder a sus cuidadores en los zoológicos y en los hogares, por lo que no son buenas mascotas. Su saliva transporta bacterias peligrosas que pueden causar reacciones graves y potencialmente mortales en algunas personas si son mordidas. Aparte del peligro potencial, es difícil albergar a un quincajos en un entorno adecuado para ellos. Viven en selvas tropicales oscuras, por lo que tienen requisitos de luz, humedad y flora que pueden ser difíciles de mantener. Puedes tenerlos como mascotas, pero es mejor dejar a estas criaturas en su hábitat natural. Número 5. Perezosos. Los perezosos se han convertido en criaturas populares gracias a la gran cantidad de fotografías y videos compartidos en línea. Son pequeños animales adorables que se mueven lentamente, y casi cualquiera que ve uno inmediatamente quiere adoptarlo como mascota. En realidad, es legal tenerlos en muchos lugares, lo que lleva a las personas a creer que podrían ser buenas mascotas para la familia. Los perezosos pueden parecer lindos, por lo que no parecen amenazantes, pero son animales salvajes. Los perezosos no han sido domesticados y necesitan permanecer en su hábitat natural. Prosperan en el dosel de las selvas tropicales y no les va bien en cautiverio, incluso si los cuidas mucho. A pesar de las apariencias, los perezosos pueden ser peligrosos para las personas. Tienen dientes grandes y afilados y no tienen miedo de usarlos. Una mordedura puede generar un peligro bacteriano para un humano, pero más que eso, son fuertes. Libra por libra, un perezoso es tres veces más fuerte que una persona promedio, por lo que un perezoso agresivo puede ser peligroso. En su mayor parte, un perezoso es una mascota pésima porque es estresante para el animal. Estas no son criaturas acostumbradas a los humanos, por lo que no se adaptan bien al cautiverio. Si bien es cierto que vivirán más tiempo si están bien cuidados, es mejor dejarlos en manos de cuidadores capacitados o en su hábitat natural. Número 4. Monos. No se puede negar que los monos son adorables. Parecen pequeños bebés peludos con los que puedes jugar y disfrutar. Es legal, en algunos lugares, adoptar un mono y hay varias opciones. Puedes adoptar legalmente un mono capuchino, tamarín, tití, macaco o mono ardilla. También se usan a menudo como actores de animales, por lo que probablemente los hayas visto actuando lindos en la televisión. La realidad de tener un mono pequeño es muy diferente a lo que sea que salga del proceso de edición en un programa de televisión. Pueden ser costosos de comprar, alrededor de 7000 dólares y más, y cuidarlos también es costoso. Requieren pañales, alimentación especial, atención veterinaria especializada y mucha atención. Los monos pueden volverse agresivos y peligrosos para usted y su familia. Tampoco se pueden mantener en una casa pequeña, ya que requieren un área grande para saltar y trepar. Mantenerlos en la casa a menudo se considera cruel, por lo que si quiere ver un mono, lo mejor que puede hacer es dirigirse a su zoológico local. Número 3. Chimpancés. Si tu interés por los primates se extiende más allá de los monos puedes decidirte en traer un chimpancé a tu hogar. Estos miembros de la familia de los grandes simios son nuestros parientes animales más cercanos, por lo que serían excelentes mascotas, ¿verdad? Pues no, desafortunadamente, tener un chimpancé no es una buena idea. De todos modos puede tenerlos como mascotas en algunas partes del mundo, aunque es ilegal en la mayoría de los lugares. Al igual que los monos necesitan pañales fuera de sus recintos, ya que aún no dominan el baño. Si eso no lo disuade de obtener uno, pueden vivir hasta 60 años en cautiverio y requieren una gran cantidad de tiempo, dinero y atención. Si todavía estás indeciso sobre tener un chimpancé como mascota, debes entender que estas criaturas son impredecibles e increíblemente fuertes. Un chimpancé puede pesar hasta 154 libras, 70 kilogramos y miden hasta 4 pies y 11 pulgadas 150 centímetros. También son alrededor de 1,5 veces más fuertes que un humano. Se sabe que los chimpancés se enfurecen y atacan a los humanos. Tienen la fuerza para arrancarle la cara a una persona. Literalmente, son peligrosos para los extraños y sus cuidadores, así que no intentes tener un chimpancé como mascota. Número 2. Tigres. Sabías que alrededor de 5.000 de los grandes felinos residen en los Estados Unidos, mientras que solo unos 3.900 se encuentran en estado salvaje. A pesar de ser los felinos más grandes del mundo y un depredador ápice, la gente ha tenido tigres como mascotas durante siglos. Los tigres no son, de ninguna manera, animales domesticados. Se pueden tener como mascotas en ambientes amorosos, pero al final del día, estás trayendo a tu hogar un monstruo de dientes y músculos de 600 libras. Si bien muchos tigres viven en los Estados Unidos, es ilegal mantenerlos en la mayoría de los lugares. El mayor problema de tener un tigre es que necesita un área grande y mucha comida para mantenerse saludable. Tampoco puede llevarlos al veterinario local. Los tigres cautivos comen alrededor de 9 a 18 libras de carne cruda 5 días a la semana. Además de eso, necesitan vagar en un territorio de hasta 64 kilómetros para los machos. Las hembras pueden trabajar con un área más pequeña, pero la mayoría de las personas tampoco pueden acomodarse. Pueden ser increíblemente peligrosos, ya que te pueden atacar y te comerán si así lo deciden, no hay mucho que puedas hacer para detener eso. Número 1. Osos. Los osos son el carnívoro terrestre más grande que deambula por el mundo en la actualidad. Si bien se ven adorables, son increíblemente peligrosos. Dependiendo de la especie, algunos osos pueden crecer hasta alcanzar proporciones enormes y sus garras son como pequeñas cuchillas adheridas a todas sus patas que son enormes. A pesar de esto, hay muchas personas que los han tenido como mascotas a lo largo de los años. Cuidar a un oso es tan difícil como parece, pero algunas personas lo hacen. Muy rara vez pueden ser buenas mascotas, pero solo para ciertas personas en situaciones muy específicas. La mayoría de los países no permiten que sus ciudadanos tengan osos como mascotas, pero algunas áreas permiten licencias especiales. Aún así, no se recomienda llevar un oso a casa si no eres un cuidador profesional. Incluso así, es desaconsejable. Los osos son animales grandes que pesan hasta 680 kilogramos. Un cachorro de oso puede convertirse en adulto en muy poco tiempo y cuidarlo no es fácil. Requieren mucha comida y un lugar lo suficientemente grande para que deambulen. No van a ser felices en un recinto pequeño. Estas son bestias enormes con garras afiladas, dientes enormes y la fuerza para destrozar a una persona.